Ya es un clásico, la fiesta de la cebolla en Inario Azcazubi tendrá lugar en aquella localidad del Partido Villarino, los días 11, 12 y 13 de Corrientes. Los organizadores daban algunos hechos particulares de esta edición. Va a tener más charlas técnicas relacionadas, o sea, hechas por profesionales de nuestra zona para productores. El tema de la cocina gourmet, después los números artísticos tenemos que el día sábado nosotros siempre veníamos flojos y este año fue una apuesta desde la Secretaría de Cultura de Nación de traer tres números nacionales desde Cultura. Y el día domingo la apuesta mayor que va a ser el cierre con Alejandro Lerner y con una entrada de 50 pesos para la silla aquel que la quiera adquirir y si no va a ser al polio deportivo es libre y gratuito. Así que todo aquel visitante aquí de Bahía Blanca y de la zona que se quiera acercar lo puede hacer libre y gratuito. A diferencia de la fiesta nacional del ajo, la cebolla es un cultivo que hoy por hoy es el eje económico de nuestra zona. Y si bien son pueblos chicos y todavía se están desarrollando, también tenemos atractivos turísticos alrededor que se suman al festejo. Emprendimientos rurales y que lo que tiene que ver con el turismo gastronómico, con el turismo rural, que todo va de la mano. Y eso es un aporte que hacemos desde el municipio siempre potenciando el producto dentro de la fiesta. Porque si no pasa que vas a la fiesta y no tenés el producto para verlo, para probarlo, digamos. Y Álvaro, si tuviéramos que hablar de la incorporación de la cebolla a un plato. A mí lo primero que me viene a la mente es fugaceta, fugaza. O la ensalada mixta. O la ensalada mixta, pero hay mucho más. Bueno, la cebolla está en la cocina desde el caldo. Desde el punto inicial que es hacer una sopa, un caldo, es cebolla, zanahoria y ajo. Entonces la idea es que se va a transpolar un poco, que salga del anonimato y que sea la protagonista. Y ahora vamos a tratar de hacer un pescado de la zona, de la salada, de la chiquita, perdón. Cometí mi mismo error recién. De la chiquita con dos guarniciones de cebolla. En vez de evitar la pizza, la famosa fugaceta. Pero bueno, tratar de defender un poco el regionalismo y bancar un poco más a la zona. Que es llegar a un lugar y poder cocinar con cosas tan frescas, tan ricas. Siempre para nosotros, los cocineros que somos medio fetichistas con eso, nos viene muy bien. Nos hacen muy felices. Gracias. 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 Gracias.